A ver, ahora sí tenemos a nuestro segundo protagonista, quien es Heavy. Es Jorge, un aplauso para él. Él es un Heavy de pelo corto, pertenece al grupo de música Heavy Metal, Metal Pride. A ver, Metal Pride, esto es tu grupo de música, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito qué es ser un Heavy, aunque tienes el pelo corto. Bueno, ya lo he llevado largo, ¿no? Pero bueno, pues es como toda faceta, una vez se lleva largo, otra vez corto. No quiere decir que me lo vuelva a dejar. ¿Por qué te lo cortaste? ¿Para no asustar a la gente? No, no, no para asustar a la gente, sino porque, bueno, pues tienes que ponerte a trabajar y siempre se necesita una imagen a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, como anda ella vestida, quizás no le dieran un trabajo. Pues depende de donde lo quiera, ¿no? Vamos, pero yo tenía que vestir de corbata y está claro que tenía el pelo por aquí y chocaba mucho, ¿no? Entonces, pues nada, ahora sí, ahora me dedico a esto de la música y, bueno, tengo mi grupo y ahora, bueno, quizás algún día me lo vuelva a dejar, aunque estoy muy a gusto. Creo que el Heavy ya no es solo la imagen del pelo largo, sino es la música. Lo que mueve el Heavy es la música. Simplemente la música. Yo creo que es la música. No una forma de vida, no una forma de ver el mundo. No, cada uno tiene su ideología. Hay alguien que puede tener ideas de izquierdas. Mucha gente dice que son los anarquistas y todo eso. Pero vamos, yo creo que el Heavy es básicamente la música. La verdad es que dentro de los Heavy hay tanto tipo de música que somos, habría que hacer un programa de tribus de Heavy también, ¿sabes? Claro, claro, eso lo haremos más adelante. Ahora, déjame preguntarte. En Estados Unidos hubo un caso muy, muy controvertido porque dos chicos que estaban escuchando la música de Judas Priest, la letra de la canción hablaba de suicidio y ellos dos se suicidaron, fueron a corte, bueno, salieron absueltos. Pero, ¿qué piensas tú de eso? ¿Las líricas de sus canciones no hablan de suicidio también? Yo lo que defendería es al grupo y les defrendo pues muy fácilmente. Creo que es peor que todos esos chicos tuvieran a mano esa pistola que tenía su padre que no escucharan esa música. Eso es lo que la gente pasa desapercibido. Esos chicos tenían a mano una pistola. ¿Cómo tenían una mano en la pistola? Pues porque está legalizado la venta de armas. Por lo tanto, eso es lo primero que tienen que erradicar. Pero en la letra de la canción se inducía el suicidio. No es que induzca. Mira, nuestras letras también hablan un poco de todo eso, de lo mal que se siente la sociedad consigo misma, ¿no? Muchas veces nos critican, tanto la pasada de Judas Priest como a muchos, ¿no? Nos critican de que nuestras letras son demasiado duras, demasiado fuertes, ¿no? ¿Qué dicen las letras de tus canciones, a ver? Pues la mayoría... Hay una frase que ya me han dado, pues el manager me ha dicho, hay gente que me ha dicho que hay una frase que siempre aparece en la letra que es no hay salida, no te queda escapatoria. Entonces, ¿no hay salida? ¿Qué quiere decir? Pero no hay salida... Yo no lo veo como suicidio, ¿no? Aunque hay a veces, hay canciones que sí hablan un poco de eso, ¿no? De que la única salida que te queda es el suicidio. Pero no estoy a favor del suicidio. O sea, es una controversia, ¿no? No sé. Bueno, de eso vamos a hablar, Manuel. Sí, luego hablaremos. Tu padre, tu madre, ¿qué dice de tu indumentaria? Pues ahora mismo ya no tanto. Pero en aquella época, pues hombre, nunca les hizo gracia a mi padre, nunca les hizo gracia el que llevara el pelo largo y bueno. Lo que yo creo que menos aguantan los padres de un heavy es la música, porque nos gusta escucharla a todo volumen. Por lo tanto, revolucionamos la casa, ¿no? Es una música fuerte. ¿Y qué me dices de los heavy, que sí utilizan drogas? Pues como todos, que utilizan... Yo no estoy a favor de las drogas. ¿Ustedes no las usan? Yo no la uso, pero eso no quiere decir que... Yo, por ejemplo, sí estoy a favor de la legalización de las drogas, pero yo no la uso. Son dos cosas distintas. Yo sí estoy a favor de la legalización de las drogas. Bueno, eso es otro tema también. Por supuesto. Gracias, gracias. A ver, ahora sí vamos a pedir un aplauso para nuestro... ¡Gracias! ¡Gracias!